Con coraje, con dignidad, por el Perú señores, presentaremos combate, aunque no haya más alternativa que la muerte. Esta es mi promesa, si el Huáscar no regresa victorioso, yo, su comandante, tampoco regresaré. ¡Sí! ¡Vamos por el Perú! Hola colegas y amigos, educar en valores es una tarea sumamente trascendente, tan igual como en el campo académico. La sociedad actual exige un profesional íntegro, que no solamente sea un erudito, sino que además tenga como característica, por ejemplo, la honestidad, la veracidad, entre otros. Por eso es que a continuación vamos a proponer una estrategia para alcanzar esta gran meta. Miguel Grau, marino y militar peruano, apasionado del mar desde la infancia, desarrolló una brillante carrera militar en la marina y llegó a ser diputado. Sus actitudes como estrategia, así como su lealtad y su heroísmo, brillaron particularmente en la Guerra del Pacífico, 1879-1883, que enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. En 1843, siendo todavía un niño, el pequeño Miguel se embarcó en una goleta, comandada por Ramón Herrera, gran amigo de su padre, que hacía un viaje de Paita a Panamá. Lamentablemente, la goleta naufragó y, a su regreso al hogar, su madre no estaba dispuesta a consentir ya nuevos embarques. El 14 de marzo de 1854, con 19 años, se convirtió en guardia marina y vistió por primera vez el uniforme que cubriría de gloria. En 1879, estalló la Guerra del Pacífico, llamada también Guerra del Salitre. En aquella contienda, Perú y Bolivia se enfrentaron contra Chile, por el control de la región situada al norte del desierto de Atacama, muy rica en Salitre. El primer gran escenario del conflicto fue el mar, el único medio a través del cual podían desplazarse los ejércitos. Chile contaba con una escuadra superior a la del Perú, y la flota de Bolivia era inexistente. Cuando Chile declaró la guerra al Perú, Grau aceptó dirigir la primera división naval, aún a sabiendas de la superioridad que tenía la escuadra chilena, en tonelaje, número de barcos, cañones y espesor de blindaje, frente a la debilidad y mal estado de las unidades peruanas. Durante seis meses, Miguel Grau, al mando del monitor Huáscar, lograría impedir el desembarco de las tropas chilenas en el territorio peruano. Inició su campaña en mayo del mismo año, y en su primera acción, el combate naval de Iquique, hundió la corbeta chilena Esmeralda, capitaneada por Arturo Pras, que resistió heroicamente. Miguel Grau salvó a los náufragos, lo que hizo que uno de ellos, al llegar a la cubierta del Huáscar, gritara agradecido, ¡Vive el Perú, generoso! El primero de octubre de 1879, en la que iba a ser su última partida, el Huáscar zarpó del puerto de Iquique, donde el transporte Rímac había desembarcado tropas bajo su protección. Posteriormente, el Huáscar fue encarado por el Cochran, que con sus poderosos cañones, logró perforar el blindaje del casco y la torre de mando. El comandante Grau murió despedazado. El manto pasó a Elías Aguirre, que también murió. Miguel Grau pasó a la inmortalidad, como un marino estratega y valiente, pero generoso, que cumplió con sus proféticas palabras, Si el Huáscar no regresa, triunfante al callao, tampoco yo regresaré. En estos pasajes, referentes a la biografía de este gran héroe, debemos tener presente, como un dato importante, la carta que Miguel Grau Seminario escribió a su esposa el 8 de mayo de 1879. Muy querida esposa, como la vida es precaria en general, y con mayor razón, desde que va uno a exponerla a cada rato, en aras de la patria, en una guerra justa, pero que será sangrienta y prolongada, no quiero salir a campaña sin antes de hacerte, por medio de esta carta, varios encargos, principiando por el primero, que consiste en suplicarte, me otorgues tu perdón, si creyeras que yo te hubiera ofendido intencionalmente. El segundo, se contrae a pedirte, a tiendas, con sumo esmero y tenaz vigilancia, a la educación de nuestros hijos idolatrados. Para lograr este esencial encargo, debo avisarte, o mejor dicho, recomendarte, le decía Grau a su esposa, que todo lo que dejo de fortuna, se emplee en toda la instrucción que sea posible. Única voluntad que te ruego, encarecidamente observes con religiosidad, si es que la súplica de un muerto, puede merecer algún respeto. Estos son algunos datos de la carta que escribió Miguel Grau, cuando ya estaba en el monitor Huáscar. Como vemos, este gran piurano es digno de admirar. Analicemos cada uno de los valores que hemos podido percibir, a lo largo de estos pasajes biográficos. Después del video, entre otras alternativas, podemos solicitar a nuestros estudiantes que hagan un análisis, un comentario, y por qué no, que también pongan ejemplos de cómo aplicarían ellos cada uno de los valores que han podido escuchar a lo largo de la biografía de Miguel Grau Seminario. Gracias amigos, y será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.